La heladera La vecina me dice que soy un croto, no me fui al almacén Se enojó ni a María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en mi vida Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni malo ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, la patina ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, te da gastar Con el diálogo en la mano, salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol De skinelero, de bosquetero, de motoquero, de curandero, de cara, de stripper, de chorro, de bestia, de cura, ¡violo! Estoy pelado Sin un centavo Pero no limado Dios bendiga el Juanete en la pata de mi abuela Que con sabiduría me decían que en la vida hay que aceptar El dinero no es todo Con dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra El tapizado del Torino y los postizos de la abuela El dinero no es todo El dinero no es todo Pero con ayuda El dinero no es todo Con dinero sin dinero Hago siempre lo que quiero Ay que bueno que sería Ganarse la lotería El dinero no es todo Pero con ayuda El dinero no es todo El dinero no es todo Pero con ayuda El dinero no es todo ¡Ay como ayuda! El dinero no es todo El dinero no es todo Si te tengo yo te gasto Si no tengo no te extraño No me importa el dinero nunca me harás daño Quiero dinero no es todo Quiero dinero, quiero dinero Quiero dinero, quiero dinero Ya sé no es todo Pero igual que lo dinero Quiero dinero, quiero dinero Ya sé no es todo Pero igual que lo dinero Pero con ayuda Quiero dinero, quiero dinero Quiero dinero, quiero dinero Ya sé no es todo Pero con ayuda El dinero no es todo El dinero no es todo El dinero no es todo No es todo Que esende Adyasha Quiero Gracias.